Ella quiere que la choque, ella quiere que la choque, que la no hay de por aquí, está dando vueltas por el bloque. Ella quiere que la choque, 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 que la choque. Ella quiere que la choque, que ella no hay de por aquí, está dando vueltas por aquí, la veo dando vueltas en mis pedazos, no es que busque a, pero cualquiera le mete un pedazo. Y ella que lo que, que ande, déjeme la luz, que la veo pasando cambios y se le ve que nunca muco. Ella quiere que la choque, no quiere salir del bloque, una pelucha y en la frente está sin oro en el cocote. Ella quiere que la choque, que la doble en el murito, que le haga posiciones, que en su vida ya no habito. Quiere que la choque Ella quiere que la choque Ella no estés por aquí, tratando de vuelta por el bloque Ella no estés por aquí, tratando de vuelta por el bloque